Hace tiempo atrás, errores cometí Miraba sin parar, tratando de fingir Me hallaste, me hallaste, me hallaste Eh, 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 eh Luego no te importé, pero eso me gustó Cuando me enamoré, jugiste con mi amor Me heriste, me heriste, me heriste Eh, 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 eh Me di cuenta que yo nada soy para ti Me di cuenta, amor, que un tonto yo fui Siempre supe, desde que te conocí Que un problema eras, me enseñaste Lugares donde nunca fui Y aún así me humillaste Siempre supe, desde que te conocí Que un problema eras, me enseñaste Lugares donde nunca fui He despertado y ahora en el suelo estoy Oh, oh, en el suelo, suelo, suelo Oh, oh, en el suelo, suelo, suelo No se disculpará, no me irá a llorar Él solo fingirá que no tuvo la culpa Alguna, alguna, alguna Ah, 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 ah Rumores escuché, confirma la verdad Al fin pude entender que solo fue una más No hay duda, no hay duda, no hay duda Me di cuenta, no hay duda, no hay duda, no hay duda Me di cuenta que yo nada soy para ti Me di cuenta, amor, que un tonto yo fui Siempre supe, desde que te conocí Que un problema eras, me enseñaste Lugares donde nunca fui Y aún así me humillé Siempre supe, desde que te conocí Que un problema eras, me enseñaste Lugares donde nunca fui He despertado y ahora en el suelo estoy Oh, oh, en el suelo, suelo, suelo Oh, oh, en el suelo, suelo, suelo No hay miedo estar Empiezo a preguntar Si me pudiste amar Quizás alguien más Ni la verdad Siempre supe, desde que te conocí Que un problema eras, me enseñaste Locales donde nunca fui Nunca fui Y aún así me humillé Siempre supe, desde que te conocí Siempre supe, desde que te conocí Siempre supe, desde que te conocí Que un problema eras, me enseñaste Lugares donde nunca fui He despertado y ahora en el suelo estoy Oh, oh, en el suelo, suelo, suelo Oh, 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 en el suelo, suelo, suelo He despertado y ahora en el suelo estoy En el suelo, suelo, suelo He despertado y ahora en el suelo estoy En el suelo, suelo, suelo Tu mano sé que fue solo hecha para mí Al tocarla sé que fue destinado a ser así Cuando uno cada punto de tus pecas ríes Y eres el sentido en mi vivir Si sonríes odias que tus ojos se arruguen Y sé que odias con dolor que tu cuerpo sea así Y que al verte en un espejo lloras pero estaría ahí Porque yo te amo aún así Pequeñas cosas que tal vez hoy no podré callar Y es por ti, por ti, y es por ti Tú eres así Me enamoré de ti De todo lo que hay en ti Tú no puedes dormir sin una taza de té Y quizás sea la razón si he dormido no hablas bien Me conversas cada noche y tus secretos guardaré Aunque sin sentido yo no haré Nunca te ha gustado como se escucha tu voz Y tampoco quieres ver Si mantienes tu peso o no Tratas de meterte en esos viejos jeans Pero si eres perfecta para mí Pequeñas cosas que tal vez hoy no podré callar Y es por ti, por ti, y es por ti Tú eres así Me enamoré de ti De todo lo que hay en ti Nunca te has amado como te amo yo a ti Nunca te has tratado bien pero hasta por mí Quiero que lo sepas yo estoy aquí por ti Y así tú quizás te ames como yo a ti Pequeñas cosas que tal vez hoy no podré callar Y es por ti, por ti, y es por ti Y es por ti, por ti, por ti, y es por ti Pequeñas cosas que tal vez hoy no podré callar Y es por ti, tú eres así, me enamoré de ti, de todo lo que hay en ti Dicen que no podemos estar juntos y que no sabemos qué es amarnos Yo sé que no entenderán, solo hablan hoy por hablar Este amor es cada vez más fuerte, no quiero esperar a decirte Cuando gritaré que tú eres mío Ellos no saben lo que hacemos, no, no saben que realmente yo te amo Seguramente están celosos, no saben nada de nosotros Ellos no saben cuántas noches son, las que pasamos tú y yo despiertos Toda mi vida esperé tu amor, no saben nada, no saben nada de nosotros Una caricia que harás un creyente, tu beso es, es cada vez más dulce El tiempo contigo es mucho mejor con tu cariño Ellos no saben lo que hacemos, no, no saben que realmente yo te amo Seguramente están celosos, no saben nada de nosotros Ellos no saben cuántas noches son, las que pasamos tú y yo despiertos Toda mi vida esperé tu amor, no saben nada, no saben nada de nosotros No saben que eres tan especial, que a mi corazón llegaste Digan lo que quieran, jamás podrán saber nada No saben nada de nosotros, un pequeño secreto, tanto yo y mío Yo quiero gritarlo, al mundo le diré que eres mío Ellos no saben lo que hacemos, no, no saben que realmente yo te amo Seguramente están celosos, no saben nada de nosotros Ellos no saben cuántas noches son, las que pasamos tú y yo despiertos Toda mi vida esperé tu amor, no saben nada, no saben nada de nosotros No, 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 no No, 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 no sabe nada entre tú y yo Mmm, no